Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Por que sabes que te quiero, nunca no hechas Por que sabes que te adoro, te he tratado No crees que esto no es todo hecho, pero no me haces equivocado Si yo quiero tanto ser rico, me debo con mi otro lugar Por que sabes que te adoro, me debo con mi otro lugar Por que sabes que te adoro, te he tratado De longues, teравляo, te he tratado De longues iras попытas, te he tratado Y te iban, me debo con mi otro lugar Por que sabes que te adoro, me debo con mi otro lugar No recuerdo solo ningún, un car entrecador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!